Amigos del pescador, queremos mostrarles un surtido de lo que es señuelos en zona pesca. Esto es solo una muestra de todas las marcas que estamos trabajando. Tenemos gran variedad de señuelos artesanales y nacionales. Voraz, por ejemplo, tenemos también Raptor, Alfer, tenemos también Pirayú, Don Cabet, la marca Pacho, Keyfish, Redfish, también de lo que es la línea de brasileros, Marine Sport, Nakamura, Borboleta, OCL, también Gossio, Abu García, Cucú, y bueno, gomas variadas de la marca Gossio, de la marca Zetaman, Rani. Es decir, acá tienen un gran, gran surtido, esto es solo una muestra. Tenemos mucha, mucha variedad para ofrecerles para tanto dorado, tararira, chafalote, para ir a pescar a la zona, para ir a pescar al exterior. Así que no duden en consultarnos, arrancan los señuelos los más económicos de 300 pesos hacia arriba. Pueden abonarlo en efectivo, transferencia bancaria o en cuotas sin interés.